Tiene la palabra la diputada Melina De Luh. Gracias, señor Presidente. Lamento contradecirlo al diputado Tonelli, que hubiese sido interesante que se subsanaran los errores con este anexo, porque siguen incurriendo en error con el relevamiento que se hizo en la provincia de La Pampa. Un relevamiento que en realidad fue llevado a cabo en el momento en que estábamos tratando en comisión el tema y queda por sentado que hay 4 barrios en la localidad 25 de Mayo y una en la localidad de Toay. Concretamente, la problemática que tenemos con el asentamiento en la localidad de Toay, denominado Chacra Raíz, es que está judicializado, que no responde a las características de un barrio popular, que se hicieron los reclamos pertinentes ante la Ministra Stanley, hasta el AVE, inclusivamente el diputado Ariel Rochenberg, quien le habla, hablamos con la gente del RENAVAC, y lo encontramos todavía incluido. Como están incluidos los otros barrios, en los cuales la provincia ya había intervenido, y de los 3 que hay en 25 de Mayo, uno se llevó ya la escrituración y los otros están en obra de infraestructura y relevamiento para la escrituración. El que esté incluido Chacra Raíces, genera rispideces en toda la localidad de Toay, es un tema sensible a la sociedad toayense, porque en ese lugar estaba destinada la construcción para 110 viviendas sociales. Es más, estábamos en el proceso, digo, estábamos porque yo integraba en ese momento el Instituto de Vivienda, en el proceso de sistematización, lo que ocasionó que tuviéramos que relocalizar las obras con el atraso de lo mismo, de 3 años, en perjuicio de esas 110 familias que estaban esperando su vivienda. Es una ocupación que no es permanente, por lo tanto no reúne las características que serían inherentes a un barrio popular. Es una ocupación que desde el año 2015 dicen que van a ser una ecualdea, en lo cual no hay absolutamente nada, y que da la sospecha al negocio inmobiliario. Quiero remarcar que la provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del Instituto de Vivienda, y a través del Ministerio de Desarrollo Social, permanentemente está ocupada en la problemática de resolver las situaciones de hacinamiento, de vivienda, de infraestructura. Podríamos acompañar si se hubiese sacado, sobre todo, Chacra Raíces, que es lo más conflictivo. En estas circunstancias seguimos exactamente en el punto de partida, por lo cual habíamos votado en negativo el artículo 2 y el 15. Más allá que celebramos la ley en el sentido de la amplitud, y acompañamos en general. Pero tenemos en particular este problema, que sigue estando, y que esta hubiese sido la oportunidad de oro para corregirlo. Así que, por lo tanto, estamos en el punto de partida de cómo votamos la vez anterior, y nos vamos a acompañar la modificación del artículo 2. Gracias, señora diputada.